La pareja de ella se paró y insultó en el ataúd a mi mamá. Claramente está mintiendo este tipo. Ya te di el tiempo para que abrís tú. No, la audiencia la manejo yo, caballero. Nunca se preocuparon de su madre. No, no me digáis, tía. O sea, buena convivencia aquí. Él se fue cuando yo tenía 11 años. Por favor, no digas eso, di la verdad, tú sabes cómo está tu papá. Aquí el que tiene que hablar es él, sí, pues no ella. Y él perdió la pega esa vez por ir a pedirle un préstamo. Se la había pagado al viejo y quería que se la volviera a pagar a usted. También te dejó tu mamá. Esta señora no tiene nada que hablar, por favor, la puede sacarla. Tantas cosas que dijo que no corresponde. Elba y Juan no reconocen a Eva como su hermana. Pero gracias a un antecedente clave, podremos saber si realmente lo es. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Elba y don Juan Carlos y doña Eva y don Juan Carlos también. Por partida doble, los Juan Carlos. Así es. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Cuál de los dos explica el caso? Buenas tardes, señorita Camila. ¿Cómo van a estar? Mire, hemos venido para acá porque estamos desesperados. Punto uno, por solucionar este caso porque llevamos cinco años ya y para que acá la señora entienda que no es hermano de nosotros. Porque ya los llevamos cinco años delatando este caso que nos los pudimos repartir de una herencia en el norte. Ya. Entonces yo quiero darle, por lo menos mi familia quiere darle ya un... Definitivamente solucionar este problema. ¿Por qué usted considera que no es hermana o por qué piensa que es hermana? No entiendo. Por lo siguiente, porque resulta que mi mamá nunca nos habló de ella que era hermana en nosotros. ¿No la conocían a la señora? Yo la vine a conocer cuando tenía 24 años. Ya. Y hoy tiene... Nacemos a tener mi hermana aquí que es mayor ella. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros por todos somos trece. ¿Trece? Trece hermanos. Hay dos fallecidos. Ya. Trece hermanos. Sí. ¿Con una familia conformada por papá y mamá? Sí. Díaz Soto. Ya. ¿Y sus padres le presentan, o su madre, o su padre, quién le presenta a doña Eva como su hermana? Hermana no, sino que la vimos llegar a la casa nueva. ¿Vivió con ustedes? No. No, no. ¿Y alguien le dijo que era su hermana al... ¿A qué se refiere con que deje de ser mi hermana? Porque resulta que hasta nosotros, hasta el momento, por lo que nosotros hemos visto, no es hermana porque mi mamá nunca a nosotros lo habló de ella. ¿Y aparece como hermana en algún documento? Ahora, según ella, tiene documento que es hermana de nosotros. A ver, doña Eva, si usted me explica, si está extendiendo de lo que se refiere a este caballero. Sí, yo soy hija de Fresia Soto Olivares. ¿La madre de este señor? La madre de... Ya, o sea, es hermana por parte de mamá. De mamá, sí. Lo que pasa, él dice, a los 24 años, resulta que yo lo conocí a él cuando tenía cinco meses. Sí, cuando chica me crié con... Tuve un tiempo con mi abuelito. A ver, su madre o la madre de ellos, la historia sería que habría tenido una relación anterior a la relación de matrimonio que luego tiene con el padre de ellos. Claro, yo nací de mamá soltera. ¿En algún minuto vivió toda la familia junta? ¿Con ellos? Sí. Cuando era chica vivió con el abuelo, con mi bisabuelo, el papá de mi abuela. Y después se fue a vivir con mi abuela de nuevo. Lo que pasa es que mi mami nunca los dijo, no los contó y en el registro civil tampoco está reconocida. Mi mamá no la reconoció. Eso no me consta. ¿Es así, doña Eva? ¿No está reconocida, no fue reconocida por esta madre? Ahí están los papeles, todos los... Los antecedentes. Los antecedentes. Porque nosotros hicimos la posición infantil. ¿Cómo puede ser si ellas llegaban a mi casa, acá a Santiago, y que no era hermana? Yo los ayudé a todos. ¿Nunca le dieron trato de hermana? Sí, toda la vida. No. No, no, no. Está equivocado usted, señora. Está muy equivocado en eso de lo que está diciendo. Ahora dicen así. ¿Puedo decir algo? Que el señor aquí presente dice que empezó a conocer a mi mamá a los 25 años, 24 años. Creo que tenemos el mismo nombre. Y mi abuela, para diferenciarlo cuando éramos chicos, nos puso el Carlos Grande y el Carlos Chico. Con eso le digo todo que mis vacaciones fueron... Eso quiere decir que había relación. O toda la vida. ¿Y por qué cree que ahora niegan esta relación? Es que nunca existió esa relación. Por ambición. El registro civil dijo que ella no estaba reconocida como mamá y no presentaba a hijos de herencia como nosotros. ¿Sí? ¿Quién le dejó eso? Nosotros la hicimos en la posición efectiva, la mandamos a Serena y salió rechazada de allá. Esos son los papeles de las propiedades. Sí. Y es bastante. Por eso yo creo que están... Si ahí venía el papel del registro civil. Está muy interesado en ellos. No, mire, la otra señorita Carmen Gloria me disculpa un poquito. Sí. Ah, son hartas propiedades. Claro, mire. Y que resulta que, mire, esta señora después últimamente empezó a ir a la casa cuando ya mi mamá ya estaba sola y ha fallecido mi padre. Ya. Empezó a ir más seguido a la casa ya. Sí. Y ahí pueden dar fe a mi hermana acá que está en el norte porque yo me vine de allá del norte hace tiempo. No, eso es verdad, señorita. Espera, espera, déjenme lo que hable. ¿Y qué tiene de malo que ella fuera a verla? No entiendo. No entiendo a mi hermana porque ella sabe más de lo que pasó a ella. Ellos dos nunca se preocuparon de su madre. Ellos fueron, ¿cuánto se llama? Que sepa... Ni para la paz. Pero di primero a qué es lo que iba y tú. A qué es lo que iba y... Cuenta primero a qué es lo que iba. A cuidar a mi madre y ayudarla. No, le iba a robar. No, señora, no. Usted le puede hablar una cosa que es fácil. Solo Dios sabe las cosas. Exactamente. Por eso te he pasado las cosas. Si mal no recuerdo, para que sepa un poquito... Ahora, otra cosa que las propiedades, esas propiedades... A ti con tu hijo cuando estuviste enfermo... Tu hijo tuvo una enfermedad grave. Lo operaron en el corazón que mi madre te tuvo a ti en la casa de nosotros. No. Con esposa, tú, tu hijo y te ayudó. ¿Por qué? Mi padre te ayudó. Porque él es el dueño de casa. ¿Por qué habla las cosas que nos habla así, hombre? Bueno, hay cosas que nos habla y cosas así. Ese no es el tema que estamos hablando. El tema que puede solucionar el problema de la quita y de la herencia. Tú estáis sacando otro tema también. No tiene nada que sacar esos temas del pasado. Es para que sepa la señora jueza que tú te estás descartando. Más encima, esta señora acá... Son cinco terrenos en la posesión efectiva de doña Fresia. Sí. Se va a dar nuestro padre. Sí, por eso ya están todos asustados. No, porque en la posesión efectiva de don Teodoro, su padre, solo hay tres. Y en la posesión efectiva de doña Fresia, hay cinco. O sea, ¿yo debiera presumir que hay dos que fueron adquiridos después del fallecimiento de su padre? No. Solo fue todo eso, lo que tiene mi mamá, lo que aparece ahí, todo fue adquirido en la vida de tanto mi papá vivo. No. No. ¿Por qué no, papá? Porque la posesión efectiva de don Teodoro tiene tres propiedades en Illapel. Sí. Y en la posesión efectiva de doña Fresia están esas mismas tres propiedades, que las estoy viendo acá. Y hay dos más que no estaban originalmente en la primera posesión efectiva, que son además las dos últimas propiedades. Claro, son dos casas que están al nombre de mi papá. ¿Quién las compró después? Es que las compró después del 2009, después de que haya fallecido. No, no, las compró menos. Y es difícil, ¿ah? Y ahora voy a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se sume a la conversación. ¿Qué es lo que me parece extraño? Ahora, aquí hay historias en común, pero que hay una parte muy interesada en negarlas. Eso es lo que uno huele. Porque la coincidencia de nombre el caballero la explica y tiene una lógica. La relación de que no la vimos nunca y resulta que sí ahora se vieron y resulta que sí se visitaron en algún minuto, pareciera que hay una parte de la historia que se quiere borrar con algún fin o con algún objetivo. ¿O no? Correcto. Sí. Aquí llama mucho la atención que se habla mucho de secretos, de cosas que no se cuentan, que la mamá habría dicho que hay algo que yo nunca les voy a contar. Entonces, todos suponen cosas sin una base consistente. Los secretos familiares se crean cuando hay algo que esconder, que nos causa miedo, que es peligroso, que nos da vergüenza, que es culpa. Y por lo general tienen que ver con temáticas de violencia, de dinero, también de origen. Entonces, esto también cabe dentro de alguna de estas posibilidades. El punto no es si el secreto, las cosas que aquí se dicen por debajo, es real o no. Sino si afecta o no la comunicación de todos los hermanos, que son 14, incluyendo también a Eva. 14 hermanos, que aquí sería menos complicado, Carmen Gloria, si todos dijeran lo mismo. Pero hay algunos hermanos de estos 14 que no están de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Sino que dicen que efectivamente Eva es hija y siempre fue hija y siempre tuvo un rol de hija. Pero al ser la hija mayor, que se crió con la abuela y con los tíos, claramente venía, iba por algún tiempo y después se iba, etc. E incluso una de sus hijas fue criada por su madre, por Fresia, como otros hijos de otros hermanos. Por tanto, hay otros hermanos que sí estiman que Eva es hija. O sea, que están conscientes de aquello. O a lo mejor mi mamá en esos tiempos que yo no recuerdo, puede que haya viajado conmigo o puede que no, pero yo no recuerdo eso. Y que usted no lo recuerda no quiere decir que no existió. Para que sea tan absoluto, yo puedo decir, fíjate que yo creo que en China no toman pisco sour, pero no he estado en China, es una creencia mía nomás. Entonces uno no puede ser absoluto, yo no podría decir, no, pero jamás, ahí no pasa eso. Si no he estado, si no lo conozco, no puedo aseverar algo que no conozco. Entonces, insisto, volviéndole tema, que usted no haya sabido que su mamá no le haya contado, que usted no haya tenido acceso al certificado de nacimiento o al momento de la concepción o del nacimiento de la señora, no significa que el hecho sea falso. Significa que usted lo desconoce, nada más. Es que resulta que mi mamá nunca, nosotros le preguntamos varias veces y mi mamá nunca los quiso decir. Mi mamá tampoco lo dijo a nosotros, mire, la Eva, mi hermano todo. ¿Y por qué sus hermanos, por qué hay hermanos suyos que piensan todo lo contrario? Hay tres hermanos. ¿Y por qué esos hermanos pensarían todo lo contrario? Eso lo desconozco yo, eso... ¿Y no les pregunto si son sus hermanos? Es que lamentablemente con ellos, ellos tienen otro pensamiento de pensar. Claro, la gente, toda la gente tiene un pensamiento distinto. Pero ¿por qué ellos querrían beneficiar con la calificación de hermana en una herencia, en una herencia que contiene un buen patrimonio? Ya. ¿Por qué querrían beneficiar a alguien que supuestamente no conocen? Mire, ¿puedo hablar yo un poquito más atrás de dónde viene esto? Le he preguntado, estoy preguntando. Eso es lo que estoy tratando de preguntarle. Ya. Mire, yo lo voy a contar. Todo empezó con mi padre. Mi padre quería comprar una propiedad en ese tiempo. Le faltaba plata a él. Y resulta que la pareja de la señora acá le prestó tres millones de pesos a mi padre. Porque él le costaba doce millones de pesos la casa y no tenía ese tiempo la plata suficiente. La tenía en el banco y justo era fin de semana para ir a retirar plata. Ya. Y resulta que yo el día lunes fui y le retiré los tres millones de pesos para que se los devolviera. Lo llamé al caballero y sabíste que el caballero me respondió, tú no te metas. Claro, un poco de grosidad también dijo. Y me dijo, porque yo el negocio lo tengo con tu papá. Ya. ¿Qué pasó ahí? Llegó, pasó como una semana y media más o menos, que nos llegó una demanda del juzgado por cinco millones de pesos. Y de ahí empezó todo este jaleo. Entonces ahí empezaron las cosas más adelante. ¿Pero qué tiene que ver con lo que están haciendo? Yo estaba pensando lo mismo, pero ¿sabe qué? Escuchándolo, sí creo que tiene algo que ver. ¿Ya? La rabia que tiene que lo mueve a negar que ella es su hermana. Puede ser. Puede ser. O sea, inconscientemente me está explicando cuál es su rabia. No, sí, rabia no es. Y toda la rabia, cuando uno conversa más con Juan Carlos, va a la pareja de Eva. De hecho, comenta actos súper violentos que se han producido incluso en el mismo velorio de Doña Fresia. Y que, no sé, ¿alguno podría contar cuál fue su experiencia? Yo le cuento, señorita, déjame hablar a mí porque yo voy a hablar cómo fueron las cosas. Resulta que cuando estábamos velando a mi mamá, en el ataúd, tipo dos de la mañana, la pareja de ella se paró y insultó en el ataúd a mi mamá. Habiendo tantos invitados ahí, lo cual yo me paré y le dije que esa esquema es... Un momento, estoy hablando yo. Y le dije yo que esa no era la forma. Le dije yo, por favor, ¿puedes retirarte con tu familia para allá? Porque hay gente que están acá, que llegaron aquí al velorio de mi mamá. La casa se merece un respeto. No fue mal lo que dice, retiró a su familia, pero la grande que iba el otro día en el cementerio, cuando estábamos enterrando a mi mamá. ¿Y cuál sería la falta de respeto de este caballero? Que resulta que en el cementerio me atacó el caballero. No, pero antes dijo usted que se había producido una falta de respeto en el funeral. Me insultó a mi mamá. Me valore. Pero, ¿cuál sería esa insulta? Grosería, jureza, que no lo puedo decir en televisión, señor. Eso, perdón. Oye, pero yo voy a hablar. ¿Cuál es eso, Bárcena? A ver, yo llegué a esa hora, viajando. ¿Qué le llegó como a las cinco de la mañana? Me fui en la mañana, o sea, me fui en la tarde y llegué como a esa hora, tipo dos de la mañana. Ya. No había llegado este señor. No había llegado. Yo sabía que ya tenían algo, me habían contado por ahí, que venía ya preparado, predispuesto a ciertas cosas. Bueno, llega como a las cinco de la mañana este señor y yo, porque estábamos en un patio, hacía mucho frío. Mi abuela se estaba velando adentro. Yo me acerqué a él, porque estaba allá, yo había despertado, porque dormí un rato. Y yo, me acerco a Juan Carlos y lo voy a saludar. Hola, ¿cómo estás? Me queda mirando y me dice, ¿y quién soy tú? ¿Cómo le digo yo? Jugamos cuando éramos chicos. Los mejores juguetes los hacía él, para que sepa, de tarro. Le pregunto yo, o sea, me dice, ¿y quién soy tú? ¿Cómo, quién soy yo? ¿Carlos Chico? No, no te conozco. Lo mismo que acaba de hacer ahora un desconocimiento total. Entonces, que haga un desconocimiento de este tipo, lo encuentro, pero... O sea, está mintiendo de todas maneras. Claramente está mintiendo de este tipo. ¿Y el insulto que él dice? ¿Y el insulto que él dice? ¿Ya te di el tipo? No, la audiencia lo manejo yo, caballero. El insulto que él dice nunca existió, de partida. Y cuando este tipo, en la mañana, empieza a echarnos, prácticamente a echarnos a todos nosotros como familia, o sea, fue una estupidez. Ustedes hablan como que uno los conociera de toda la vida, y lamentablemente no es así. Lo que yo deduzco, trato de adivinar de lo que usted me explica, es que este caballero empezó a echar a personas que estaban en el funeral, a familiares que estaban en el funeral. A nuestra familia. Ya, a la familia de Doña Eva, empezó a tratar de sacarlos. Y es por eso que la pareja de Doña Eva termina insultando a los hermanos. No, 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 si me iba a hacer esfuerzo y no se metió. El hermano de él lo terminó insultando y tirándole. El hermano, el hermano. ¿Qué hermano? Francisco. Que le dijo que si estaba con problemas, lo sacaba para afuera. ¿Y ese hermano lo termina insultando porque está tratando de defender a Doña Eva? Sí. Exactamente. O sea, ¿Don Francisco tiene claro que Doña Eva es su hermana? Sí. Exactamente. ¿Se comporta como tal? Exactamente. Ya. ¿Qué otro de sus hermanos la tratan como hermana y la consideran hermana? Verónica. Verónica, Carmen Cecilia, Francisco. Espérame, déjame, estoy buscando Carmen. Y Patricio Eduardo, o Eduardo Patricio. Ya, o sea. Él llegó, de que llegó tomando trago. Uno, dos, tres, cuatro de trece consideran que usted es su hermana. Cuatro de trece le dan el trato de hermana y la consideran hermana. Y la reconocen como hermana. Y los otros nunca la reconocieron como hermana o después del fallecimiento la empiezan a negar. No, miren, del día que mi mamá cayó en el hospital, este no estaba. Grave, encontré una diferencia con esta señora, que no me tomaba en cuenta para nada a mí. Y antes no había sido así. No, ella estuvo enojada por otros problemas que hubieron con otra hermana, ella. Y resulta que después un día llama a la radio y diciendo, saludando a mi mamá de Illapel, a la radio de Illapel, saludando a mi mamá y a mi hermanita Eva, saludándome. Nunca. Y después me da la contra. Nunca. ¿Ah? No digan nunca. No, eso es falso, eso es falso. Mira, hasta el mismo de Illapel puede saber porque... ¿Puede haber una grabación eso? No, sí queda todo grabado. ¿Puede que esté en la radio? Queda todo grabado. Sí, no, eso sí que yo nunca lo he dicho. No, ya. No, 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 eso es falso. Pero lo dijiste. No. Señorita Carmen Croya, ¿puedo hablar yo? Eso es falso. Un ratito más. ¿Qué quiere agregar? Porque es que usted me agrega historias que no tienen que ver con el contexto de lo que estamos hablando. Que le estoy hablando de lo que dijo él del asunto, que por qué fue la discusión. Le vuelvo a repetir que el marido de ella insultó a mi mamá en la tabla. Esa es súper cierto. La versión de ellos puede ser distinta. Y es distinta. Ya. Después pasó eso. Al otro día, cuando fuimos a suportar al cementerio de mi mamá, se despidieron todos. Yo venía bajando por la escala para abajo cuando un nieto de ella, un yerno de ella y el marido de ella me atacaron así con unos cuchillos por la espalda y el nieto de ella me dio una pata en la espalda. Sí, eso es cierto. La pata sí existió. La pata te lo dio. Y me atacaron así con un cuchillo y una hebilla en la obra que todavía está en el cementerio de ella, que lo tiene en la guarda ella. La tienen guardada en la herabora para seguir como testigo. O sea, buena convivencia aquí. Esa mala convivencia se descadera. Silencio. Se descadera a raíz de esperanza. Eso es cierto. Se lo puede decir. A ver. Silencio. Estoy hablando con Marisol. Al parecer siempre hubo simpatía. No con todos hubo apego, pero sí con algunos sí, pero simpatía. Sí. Pero cuando la mamá cae enferma y está mal, ahí es cuando empieza a haber un quiebre. Y cuando ya está en sus últimos minutos y fallece, ahí absolutamente hay un desconocimiento de todos los vínculos que pueden haber habido. Pero acá hay algo que me complica mucho, Carmen Gloria, y es que Eva tiene 80 años y en este minuto lo que se está juzgando aquí es toda su identidad. Claro. Es quién es, de dónde viene, de dónde viene sus afectos, sus vínculos, sus valores. A los 80 años, a los 80 años se le está exigiendo que se cuestione toda su vida y su sentido de quién es solo por un tema de herencia. Porque no tiene mayor trascendencia. Porque no tiene mayor trascendencia para ellos, porque ya para ellos no es su hermana. Por lo tanto, es súper complicado. La identidad es algo que nos define, nos hace proyectarnos. Ser persona es que nosotros identifiquemos quiénes somos. Entonces, desde el punto de vista psicológico, es muy traumático para Eva tener que estar defendiendo quién es y de dónde viene. Y muy injustas, además, las razones. Por eso estoy aquí yo al lado de ella. Muy, muy injustas las razones. Muy dolorosas las razones. Desconocer una historia por un interés económico. Y no poder despedirse de su madre fue peor. Sí, bueno, me dejaron despedirme de mi mamá, señorita, porque el único que quería es que nos fuéramos. Dijo, la familia Suazo Soto para allá. Entonces, yo no quise tener problemas ahí, porque respeto a mi madre, porque yo la quería mucho. ¿Y quién dice aquí que yo no la iba a cuidar? Yo iba todo el tiempo a cuidarla. Tengo hasta testigo que yo iba para allá, a cuidarla. Y no a robarle ni a sacarle la plata como se la sacaban algunos. Carmen Gloria, yo puedo hacerle una pregunta, Eva. ¿Cómo te sientes tú al ver que varios de tus hermanos, que son los que te quedan de familia de origen, estén en esta postura más allá del dinero, de la herencia? Muy mal, porque no debe ser eso. Yo pensé que íbamos a estar unidos cuando mi mamá se estaba velando y fue todo lo contrario. Porque yo a mi mamá la cuidé, incluso yo me iba a quedar a cuidarla y no me dejaron por la edad. Y cuando estaba grave mi mamá, tuvo dos o tres noches. ¿Quién la cuidó? No, fue una nieta y una nieta mía. Le murió en los brazos de mi nieta, ella. Incluso dijeron que mi nieta la había desconectado a mi mamá. Lo que nunca eso lo iba a hacer ella, porque ella la estaba cuidando. No para desconectarla. Yo le dije, mira, si vienen con problemas, le dije yo, de mi nieta, no me la toquen. Pero si a mí me pueden hacer lo que quieran, pero a mi nieta no, porque mi mamá quería mucho a mi nieta. Ahí la tengo en una foto. A mi mamá cuando salió reina. Mi mamá salió reina de los abuelitos y fue mi nieta a pintarla y todo lo pasamos bien. Ahí tengo yo fotos del alcalde de Iapel, que quería mucho a mi mamá. Para el cumpleaños mi mamá, el alcalde de Iapel fue a... A ver, yo creo que sin duda la historia de usted es bastante atípica y por lo tanto tiene una serie de factores y de versiones, además, dados los intereses involucrados, porque hay altos intereses involucrados. Es un buen patrimonio el que está acá, que hace que a veces las interpretaciones de las vivencias sean absolutamente contradictorias, porque cumplen más bien un objetivo personal que el objetivo de ser verídicos en el relato. Y eso difícilmente va a cambiar, porque uno comprueba con los años, con la experiencia profesional, que cuando hay intereses pecuniarios, la mayoría de las veces la razón está un poco nublada. Es difícil que llegue a un acuerdo, por tanto, respecto al relato de la historia. Es difícil que reconozcan hechos de la contraparte, sobre todo por este lado, porque los perjudica económicamente. Por acá no los perjudica, entonces quizás ellos podrían ser un poco más ceñidos a la veracidad. Pero es difícil que se repare el daño que se está causando con esto. Estoy hablando con Marisol, ¿no se dio cuenta? Porque es negar la historia, el pasado, los afectos. Es muy difícil borrar la vida, y más aún sabiendo que son los únicos que les quedan unos a otros. Y que de alguna manera u otra, Eva era hija solo de la mamá, no del papá. Eran medio hermanos de todos. Y hay algunos medios hermanos que sí hacen de vínculo, y eso es importante. Pero es muy difícil que esto se repare. Tendría que haber una verdadera motivación por querer unirse. Y acá lo que se está buscando son evidencias, por ejemplo, a través de un análisis de ADN, que lo conversamos mucho con ambas partes, para decir si efectivamente es hija o no es hija. Pero no todos actuaron igual. Claramente está mintiendo este tipo. Ya te di el tiempo para que abrís tú. No, la audiencia la manejo yo, caballero. Nunca se preocuparon de su madre. No, no me degaitea. O sea, buena convivencia aquí. ¿Te diste cuenta que Illicit se renovó? Ahora tiene una nueva imagen y una fórmula mejorada que cuida tu cabello. Incluye un nuevo tratamiento con ácido hidrolónico que hidrata, fortalece y rejuvece la firma capilar de raíz a punta. Renuévate tú también y prueba la fórmula mejorada de tintura Illicit, que deja tu cabello más sano que antes y cubre 100% tus canas. Encuentra Illicit en los principales supermercados y farmacias del país. Y acá lo que se está buscando son evidencias, por ejemplo, a través de un análisis de ADN, que lo conversamos mucho con ambas partes, para decir si efectivamente es hija o no es hija. Pero no todos actuaron igual. Doña Eva me nombró a cuatro. A Don Patricio, Don Francisco, Doña Verónica, Doña Carmen. Ellas sí dan fe, reconocen. Como hermana y se hicieron el ADN también. Como hermana y trató de hermana y se hicieron el examen de ADN. Tenemos incluso a una de ellas al teléfono. Doña Verónica, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Usted, según la versión de Doña Eva, no tiene duda alguna de que Doña Eva es su hermana? Sí, es mi hermana mayor, ella. Su hermana mayor. ¿Y qué opina de la situación de algunos de sus hermanos que quieren desconocer esto porque sienten que les perjudica en la herencia repartir? La pura ambición, pues, señorita. Porque ella tiene que dar la parte que es de mi mamá, la que le corresponde a ella. Algo más que nos quiera agregar o que le quiera decir a Doña Eva, porque estábamos analizando, conversando recién con nuestra psicóloga Marisol Sagredo, lo doloroso que es que alguien cuestione la identidad de una persona, que alguien desconozca después de tantos años, Doña Eva ya sobrepasa las ocho décadas, que alguien a esta altura de la vida pretenda desconocer una historia es inexplicable. Sí, porque con la pura herencia, con la plata nomás, eso es lo que está interesado, y la pura plata a ella le interesa, el pana, el cariño. Yo tengo muy buenos recuerdos desde la vista. Cuando era chica, ella llegaba a la casa, siempre los ayudó, siempre. ¿A ti te habrá ayudado? Y a todos los tendía a la manito cuando íbamos a su casa, igual a mí me ayudó hasta la noche. ¿Y usted es de los menores, además? ¿De las menores, o no? No, soy un año mayor que Juan Carlos. Claro. Tengo 59. Están de los últimos hijos ya, entonces, si usted la recuerda súper bien, siendo solamente un año mayor que don Juan Carlos, don Juan Carlos con mayor razón debiera recordarla. Es que ahí la señora, la hermana Elba, los envenenó a todos. Ella se encargó de todas esas cosas, porque ella tiene otra mentalidad. Entonces ella se encargó de llevar uno al otro, a todos, entonces como enrearlos, así. A mí también me quedé muy ordinaria, yo le dije no. La Evita siempre ha sido mi hermana y yo no la voy a negar nunca. Doña Verónica, ¿y usted conoce el nombre de otros hermanos que estén en su misma postura? Sí, Francisco, mi hermana Carmen y Patricio Eduardo. Siempre estamos con la Evita en todo, nos comunicamos. Qué raro que mi hermano Verónica dijo que no. ¿En Francisco? No, en el Patricio. No, si estamos acá bien, si... O sea, cinco, son cinco. Se adelantaron, si le íbamos a hacer bien acá, si estábamos todos programándolo. Cinco de trece, estarían recordando y reconociendo la relación que tienen con Doña Eva. Sí, pues si es mi hermana, pues si... Doña Verónica... Y en la más parecida a mi mamá, más encima, e idéntica a mi mamá a ella. Le iba a preguntar algo parecido, fíjese. Sí, igual. ¿Qué cree usted que diría Doña Fresia si estuviera escuchando todo esto? Ah, mi mamita solamente llorara, mamá, porque ella no era capaz de enfrentarlo, porque había unos hijos muy desobedientes con ella, atrevidos. Pero creen que a ella... Incluso a mi hermano Elba, yo le digo hermano igual, ella nunca pasaba a visitarla. No, pero más allá de la relación que haya tenido con los hijos, ¿qué pensaría ella que a su primera hija, a la que tuvo que dejar para casarse, para tener después otra familia, a la que podía haber, no tan seguido a lo mejor como que hubiera querido o podido, ¿qué cree que pensaría Doña Fresia si hoy día supiera que la mayoría de sus hijos están desconociendo a Eva como su hija? Ay, mi mamita, ella no había creído lo que estaba pasando, porque había dicho, oye, ¿qué le está pasando? ¿Son sus hermanas? ¿Qué les pasa? ¿Los había aconsejado? Ay, había estado... No sé, ¿qué le había pasado a mi mamita en ese momento? Sí, lo estuve escuchando. Porque ella siempre los trataba de unirlos, si un hermano hablaba cosas, oye, son hermanos, son hermanos, respétese. ¿Y ella cómo insultaba a mi mamá, la sugi y la bajaba? Sí, pero no estamos hablando de ella, estamos hablando de lo que pensaría su mamá, de lo que ustedes están haciendo. No, mi mamita, yo la cuidé hasta el último, tengo muy buenos recuerdos, ¿élva qué le pasa? Tenía muy buenos recuerdos de mi mamita, yo alojaba con ella, le daba el gusto en todo, hasta bailé y tomamos vino con mi mamita, tengo muy buenos recuerdos de los dos. Lo disfruté en vida los dos, lo que ellos no hicieron, por eso están así ellos. Perfecto. Muchas gracias, doña Verónica. Gracias a usted, muy amable. Ahí teníamos un testimonio vivo de lo que tú comentabas, de esta doble versión de los hechos que hay entre hermanos nacidos del mismo padre, de la misma madre, viviendo en la misma familia y con un año de diferencia. Muy poco. Y ahí se ve que puede, nosotros en psicología siempre hablamos que los hechos son más verazas cuando se pueden relatar con detalles. Sí. Y Verónica da muchos detalles de la relación, eso muestra que no puede ser mentira, que tiene que haber existido. Sin duda que sí. Es más, doña Eva está sacando fotos. Tiene fotos ahí. A ver, traigame esas fotos. Tengo fotos de mi madre donde está triste porque está de cumpleaños y no llega a sus hijos a saludarla. Es verdad que se parece mucho a usted. Impactante. ¿Cómo no se va a parecer? Pues sí, se ve que aparece esa tía. ¿Recuerda la cara de su madre? Irónico. Es que hay una tía que se ve igual. ¿No cree usted que se vidente el parecido? No, no, no. ¿Perdón? Tengo una tía que hermana y mi mamá se parecen igual a ella. Esta señora evidentemente tiene un parentesco con su madre. A lo menos un parentesco. Claro, y lo otro que nosotros lo hicimos con la ADN. Es idéntica. ¿Me permiten mostrar la foto a la madre? No, si yo a mi mamá la tengo también. ¿La puedo mostrar? Tengo la foto. ¿A la cámara? Si mi mamá con todo se saca la foto. Si yo no estoy diciendo que se sacara la foto. No es raro que se sacara la foto. Lo que es impresionante es el parecido que tiene con la señora. Claro. Por eso nosotros lo hicimos en la ADN también, por si está en la ADN hecho. Y ahí podrían revisarlo también para que lo vean. Sí, tengo todos los documentos acá, caballero. Pregúntele si algún día fue. Esta foto, por favor, es igual la señora. Déjenos también hablar un poquito nosotros porque he hablado de ella, ¿no? Y nosotros de ahí terminamos de hecho. Caballero, usted ha hablado toda la audiencia. ¿Qué minuto no ha hablado? Ya. Miren, no, si yo también... Señora, sus fotos. Yo por lo que venía para acá era porque... Para darle un corte a esto, señorita Carmen Gloria. No se preocupe que se lo vamos a dar. Claro, por favor. Si eso es lo que yo quiero para que se termine esto de una vez por todas. Ya. ¿Algo más que quieras decir? No soy hermana. Diga. Porque tenemos otra hermana también que crear su... ¿Algo más que agregar, Marisol? Si es que se vivió como hijo en nuestra identidad, en nuestra historia, uno es hijo. Por lo tanto, que nadie venga a decir lo contrario porque eso puede afectar el autoestima, la identidad y muchos otros factores también para generaciones futuras. Cuando hay una historia en donde hay un amor de hijo y un amor de madre involucrada, nadie lo puede constelar. Ojalá existiera alguna receta o algún consejo desde el área de la psicología, desde alguna ciencia que permitiera que los seres humanos no nos volviéramos ciegos, obtusos, sordos e inescrupulosos cuando perseguimos el vil dinero. Me encantaría poder hacerlo. Si en algún minuto lo llego a conocer, lo comentaré, pero por el minuto nada que sea. No lo hay. Muchas gracias. Gracias. Y ojalá que esto le sirva para otras personas que están pasando lo mismo que estoy pasando yo. Que se acerquen a la señorita Gloria para que las ayude. Sí, yo más. Por eso también llamé a la televisión para darle un corte de esto una vez por todas porque así se termina también. Tanta demanda, tanta mentira y... Yo no he mentido nada. Bueno, déjeme hablar a mí, señora, porque yo le dije hablar a usted. ¿No que el caballero no ha hablado nada en toda la audiencia? Claro, señorita Carmen Gloria le pidió yo con todo respeto a la palabra para hablar un poquito. Hable. A ver, Odín. Por eso le digo yo, yo a esos vine para acá, porque quiero justicia para esto, para que se haga una vez que usted en sus manos dé el heredito que lo vamos a estar todos los hermanos. Pero una vez por todas, terminar con esto. Porque ya veo ya que... Cuánto se llama que así como estamos, porque ella los vive demandando, entonces ya queremos terminar con esto ya, porque ella al juez de Illapel, como cualquier cosa, ella en Illapel los demanda. Y yo no tengo tiempo para viajar del sur para ir a las audiencias de allá. Entonces, por favor, se lo pido que una vez por todas que se termine esto. Yo le dé esto que usted quiere, o sea, que usted diste, lo vamos a aceptar. Perfecto. Acuérdese de eso. Sí. Porque acá, lo que vamos a establecer es la verdad jurídica. Sí. Y no hay otra, ni admite discusión. Claro. No es mi parecer, no es si la señora me cae bien o me cae mal, o si usted me cae bien o me cae mal, o si creí la versión de ella, o si creí la versión de ustedes. No, no. Simplemente me voy a ceñir a los hechos judiciales, legales, que es la verdad, que hoy no admite a legato en contrario. Sí, sí. Si yo, por eso... Tenemos. Prueba número uno. Quizás sea bueno partir por decir que doña Eva presentó una demanda de reclamación de filiación no matrimonial contra todos sus hermanos en el tribunal. Sí. Acompañó pruebas. Prueba número uno. Certificado de nacimiento de 1958, donde dice que la señora es hija de Frecia Soto Olivares. Mi abuela. Su madre. Presentó también como prueba el certificado de bautismo, que en aquella época tenía una importancia sublime, donde aparece que la madre de doña Eva es doña Frecia, su madre. Mi abuela. Se solicitó también informes de ADN, que descartan la filiación paterna, no la materna. Ahí tiene su prueba de ADN. Todas esas pruebas fueron analizadas por el tribunal y el tribunal tiene una dicta sentencia analizando todos los antecedentes, todos los hechos y estableciendo finalmente en aplicación a una norma de nuestro Código Civil, que es bastante poco conocida y poco explicada. Y por lo mismo, antes de decir cuál fue la resolución del tribunal, vamos a pedirle al abogado de Grupo Defensa, don Mario Espinosa, que se sume a la conversación para que nos explique. Tú revisaste todos estos antecedentes también. Estás en conocimiento de todo lo que acabamos de decir y pudiste analizar en detalle la sentencia final del tribunal. Así es. Bueno, hay un dicho bastante popular que es, es padre o madre no quien engendra, sino el que cría, ¿verdad? Así es. Y por lo mismo, la ley se pone en esa situación. La forma de acreditar el Estado Civil o el vínculo de parentesco con determinadas personas muchas veces puede ser el biológico, ¿verdad? El examen de ADN, que muchas veces no admite prueba de encontrar. Sin embargo, hay algo que tiene mucho más valor incluso que la prueba biológica y es la posesión notoria. La posesión notoria es una forma de acreditar el Estado Civil, generalmente de hijo, por haber sido reconocido como tal, haber sido conocido también socialmente como tal. Y por lo tanto, la ley le entrega esa virtud de reconocer ese Estado Civil aún a pesar de que un examen de ADN pueda resultar negativo. Y acá precisamente fue eso lo que ocurrió. Obviamente, estamos hablando de un Chile de hace 80 años donde la forma de reconocer hijos que no nacen dentro del matrimonio era mucho más compleja y mucho más formal de lo que hoy día es. Y por lo tanto, en esta situación llegamos a algo en que ella, claro, no tenía un reconocimiento materno porque no se cumplieron las formalidades que la ley exigía en esos años. Vamos a ir detallando lo que tú nos explicas. Había un certificado de nacimiento, donde aparece que doña Frecia es la madre. Se cuestionó en el juicio que este certificado de nacimiento no tenía firma ni huella digital y que por lo tanto no había sido oficialmente reconocida, no cumplía con una formalidad. ¿Se entiende? Es como que yo hice el contrato y se me olvidó firmar. Para hacerlo válido. Claro, entonces se cuestionaba eso. Y entonces se hace aplicación, lo que está explicando Mario, a dos artículos del Código Civil, para que vea que no es una cosa antojadiza del juez. Toma el Código Civil y dice, artículo 200, la posesión notoria consiste en que su padre, madre o ambos le hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente presentándolo en ese carácter, presentándolo como hijo, a sus deudos y amigos y en que estos y el vecindario de su domicilio en general la hayan reputado y reconocido como tal. Y aquí viene la parte importante, que lo dijo Mario, artículo 201 del Código Civil. La posesión notoria, o sea, que me hayan tratado como hijo, que yo haya sido presentado como hijo, que todo el mundo me conozca como hijo de, debidamente acreditada, se acreditó con testigos, con certificados, con el certificado de autismo, preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico. O sea, aunque hubiéramos tenido una prueba de ADN que hubiera descartado la maternidad de Doña Fresia, que no es así, si hubiera existido un ADN que hubiera dicho que ella no era hija biológica de Doña Fresia, igual había una posesión notoria de Estado civil. Así es. Y esa posesión notoria más fue uno de los hechos que el juzgado de familia determinó que las partes tenían que probar. O sea, la discusión de este juicio de filiación, entre otras cosas, fijó como un hecho probar la posesión notoria de Doña Eva respecto de su madre, Doña Fresia. Y eso fue lo que se acreditó y, en definitiva, fue eso lo que resolvió el juzgado de familia, reconociéndole la calidad de hija a Doña Eva respecto de Doña Fresia, en virtud de haberla adquirido por la posesión notoria. Punto quinto de la sentencia emitida por el tribunal de Illapeno. Entre otras cosas que va relatando de normas específicas, finalmente dice, dichos testimonios, me enumera quiénes son, dan cuenta de manera seria y pero símil que la requirente, la señora, posee nombre, tratamiento y fama de hija de la madre de los demandados y que éstos además la reconocen como hermana. Conclusión, que por coherencia y concordancia permite dar por establecido ese hecho y, por ello, preferirá y negará valor a la pericia de paternidad practicada en estos antecedentes, resultando con ello idónea la documental y testimonial rendidas para acreditar la paternidad reclamada. Clarito. El tribunal, como explica Mario, como explicó Mario, siendo concordante con la misma sentencia, consideró en su sentencia final al término del juicio que Doña Eva es hija de Doña Fresia. Sin discusión alguna. Sin discusión alguna y, además, entiendo que esa sentencia fue apelada y la Corte confirmó lo decidido por el Tribunal de Familia, por lo tanto, hoy día esa sentencia se denomina sentencia firme, es decir, que ya no caben recursos en contra de ella y, por lo tanto, tiene plena vigencia, tiene pleno vigor y solo cabe cumplirla, que fue lo que, en definitiva, correspondería ahora hacerlo, que ella pasa a ser, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo, tan hija de Doña Fresia como ustedes y con absolutamente los mismos derechos que tienen ustedes, porque hoy la ley no distingue entre hijos legítimos e ilegítimos, entre hijos naturales, hijos legítimos e hijos ilegítimos, sino solamente entre hijos matrimoniales o no matrimoniales, pero eso no tiene ningún efecto en materia hereditaria. Clarísimo. Clarísimo para ustedes. ¿Qué bonito? ¿Qué? Para mí yo tengo que lograr todo. Sí. ¿Tienes que opinar por tía? No, no me digáis tía, por favor. Ahí lo dice. Señora. Le guste o no le guste, es su sobrino. Así que dígale tía a las veces que quiere. Señorita Carmen Gloria, yo le agradezco, porque para mí es una pesadilla y a la vez le voy a pedir un favor bien grande, que por favor, el caballero del marido de ella, que se deje andarme cosando. Vaya y realiza la denuncia. Eso no tiene que ver con lo que estamos conversando acá. No, no, por eso. Ni, señor, estoy explicándole. Usted me preguntó, yo le explico. Ya. Uno, aunque hubiera comisión de delito de parte de la contraparte, o algún familiar de la contraparte, eso no le resta el derecho de herencia que ella tiene. Ni le resta la calidad de pariente que tiene de usted. Segundo, si usted tiene conocimiento de hechos que pueden afectarlo a usted en su integridad física o psíquica o la que usted crea, denuncia donde corresponda. Esta no es la instancia. Es lo que corresponde. No, si está denunciada... Mario, ¿algo más que nos quieras agregar? No, solo insistir que uno podrá no estar de acuerdo desde el punto de vista quizás emocional, moral o de sentimientos en los fallos judiciales, pero los fallos judiciales se basan en antecedentes que se prueban. Y acá hay una sentencia que está firme, que ya no se puede discutir. Existe lo que se denomina en derecho la cosa juzgada. O sea, lo que ya se resolvió, ya no lo podemos volver a discutir en un juicio futuro ni en ese mismo juicio. Por lo tanto, solamente cabe cumplirla. Eso es, sí, recalcar eso. Acá la señora tiene un derecho hoy. Y ese derecho usted puede cumplirlo voluntariamente y ordenarse y asumir esta nueva realidad o la señora tiene todo el respaldo de la ley para hacerlo cumplir por la fuerza si fuera necesario. Así es. Muchas gracias, Mario. Estamos claritos. Así que, señora, Eva puede ir. Tiene dos opciones. Hay que evaluar en qué estado están las propiedades porque usted puede perfectamente pedir una ampliación de la posesión efectiva y usted ser incluida, por tanto, y eso lo puede hacer usted, no necesita el apoyo ni acuerdo de nadie, que se amplíe la posesión efectiva de su madre para que sea incluida usted en ella como hija con todos los derechos de cualquier hijo. Muchas gracias. Si hubiera habido alguna disposición o si hubiera en el tiempo intermedio alguna disposición de los bienes de su madre, a usted incluso le asiste la acción de petición de herencia que tiene por objeto revocar actos de disposición que hubieran tomado los herederos en contra del heredero putativo, es decir, usted. Así que le deseo la mejor de la suerte. Afírmese, apóyese, acompáñese de quienes tuvieron la altura de miras para ser consecuentes entre la realidad y no subnibularon por el número de propiedades que contenía esta herencia. Los demás creo que no valen la pena seguir gastando el tiempo ni emocionalmente a estas alturas de la vida. A esta altura de la vida, disfrute, arrodéese de quienes lo quieran y haga las acciones, ejerza las acciones que a usted por derecho le corresponden. Y con esto cerramos. Muchas gracias. Claudio viene a exigir parte de una herencia a su hijo, pero su voluntad no necesariamente será la obligación legal. Muy buenas tardes, se abre la sesión don Claudio, doña María Elena y don Mauricio. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a pedirle a mi hijo, Mauricio, que me dé lo que me corresponde de la casa, que este es el problema principal, que la casa la tiene arrendada y resulta que del tiempo que él la tiene nunca me ha pasado ni 5 mil pesos, me ha pasado por el arriendo de la casa. ¿Es su casa esa? Sí. Fue mi casa hace muchos años atrás. ¿Fue o es? Hasta el momento es porque soy el único que aparece en la casa después del fallecimiento. ¿Y usted pasó la casa para administración de su hijo? Porque su hijo se la administra, se la arrenda. Él la tomó la casa así como el ministro se va a administrarla. Él la tiene arrendada. Dígame. Lo que pasa es que él se fue cuando yo tenía 11 años. De la casa. ¿11 años y usted tiene 43 o...? 50. 50. O sea, se fue hace 40 años de su casa. Por eso le digo. Él se fue de la casa y ahora mi mamá falleció y él está pidiendo lo que le corresponde, según él, por la casa. Ah. Porque mi mamá ahora recién falleció. Faltaba una tremenda parte de la historia. Recién va a cumplir 4 años que falleció mi mamá. Entonces él ahora está pidiéndolo de la casa. ¿Por qué? Porque ella falleció y que según él, porque él todavía sigue casado aunque hicieron el cese de convivencia cuando yo tenía 20 años, porque mi mamá se equivocó y en vez de hacer el divorcio hizo un cese de convivencia cuando yo tenía 20 años. Y ahí ahora él dice que él tiene todos los derechos de la casa. Sí, sacarme en gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí el que tiene que hablar es él, sí. No, pero yo soy la señora y él no se siente bien. Lo que pasa es que sí, él un día le dijo a mi esposo que no le correspondía la casa. Ya. Listo, nosotros sacamos los papeles, fuimos al registro civil, que yo como pude con mi pierna reuní la plata para pagar la posición efectiva y la niña del registro civil le dice que le tiene que pedir la autorización a Mauri. Lo llamamos inmediatamente. ¿A autorización para qué? Para que le diera la autorización, la firma, para que él sacara la posición efectiva. Fuimos al registro civil. Si él lo iba a hacer, lo puede hacer él directamente. A menos que él no sea heredero de la cónyuge. Es que fuimos bien en raíces. Hice todos los papeles y faltaba la posición efectiva y las señoritas del registro civil. Es posesión. Es posesión, es golpe. Y eso es lo que dijo la cita del registro civil, que lo llamamos al Mauri. Sí, pero yo siempre digo una frase porque uno es responsable de lo que uno dice, pero no de lo que la gente entiende. Usted le está dando una interpretación a lo que el oficial del registro civil le dijo o al funcionario que no es la correcta. Sí. Si la persona que está en el registro civil le dice que el caballero no puede tramitar la posesión efectiva, uno como abogado entiende que entonces el caballero no es heredero de la persona que quiere heredar. Porque los herederos no necesitan el permiso de nadie para sacar una posesión efectiva. Puede ser cualquiera. Solamente de los herederos. Exulta que hace dos meses, hace dos meses atrás, él lo llamó. Que yo tengo el audio. Dijo, yo no quiero hablar con usted, quiero hablar con el viejo. Y va, y yo lo puse en voz alta y le dice, hola viejo, ¿cómo estáis? ¿Por qué no haces los papeles de la casa y me cedes tu parte? Se lo dijo el 20 de febrero a las cinco de la tarde. En ningún momento... ¿Es efectivo que usted no vio más a su hijo desde que él tenía 11 años? Sí. O sea, ¿este contrajo matrimonio en el año 72, según los documentos que están acá? ¿Sí? Sí. ¿Y se separó en el año 84, entonces? Así es. ¿Y del año 84 no supo más de esta familia hasta el año 2019, cuando muere quien era su cónyuge? No. Siempre estuve pendiente de eso, porque incluso mucho antes que... ¿Qué es estar pendiente? De la casa... Él supo de nosotros cuando mi mamá quiso irse a Estados Unidos, que eso fue cuando yo tenía 20 años. Y nosotros lo buscamos para que le diera... ¿94? ¿93? ¿93? Para que él le diera la firma, para que... Se supone que era el divorcio, pero mi mamá no supo hacer los papeles porque ella tampoco había estudiado mucho, digamos. Y en vez de firmar un divorcio, solamente firmaron un cese de convivencia. Y eso lo firmaron cuando yo tenía 20 años. ¿Y la casa en qué minuto fue comprada? Esa se la dio el Serviu cuando ellos... Cuando yo nací prácticamente. Al tiempecito que yo nací. Esa casa... Disculpe, señorita Carmen. Esa casa... Luchamos... ¿Luchamos? ¿No será mucha gente, caballero? Sí, porque fue toda la población en general la que luchamos por esas casas. Sí, pero usted... Porque eso... Ese fue un campamento que se armó ahí y gracias... a que eso... ¿Sabe por qué le digo... Irónicamente, no será mucha gente, luchamos? Porque parece que esto partió en el año 80 y en el año 84 usted ya se había ido de la casa. Por lo tanto, la casa entre el año 80 y el 2019... Maury, no digas eso. Por favor, no digas eso. Dile la verdad. Tú sabes cómo está tu papá. Nosotros tuvimos contacto... Acuérdate, tú te viniste a tu Fagasta y yo te recibí en mi casa. Anda, acuérdate. Señora, usted está hablando de ahora cuando usted apareció en la vida del viejo. Yo estaba hablando de cuando yo tenía 11 años, no ahora. Él me contó que se haya separado de tu mamá y tú sabes por qué se separó de tu mamá. Mire... Seamos francos y digamos las cosas como son. Yo se lo dije a usted y se lo dije al viejo. Lo que él haya pasado con mi mamá o no haya pasado con mi mamá son problemas de ellos dos. Yo no estaba en el medio. Yo soy el hijo de los dos. Y si él me abandonó a mí, yo no puedo hacer nada. Él me abandonó a mí y me dejó a la suerte a mí porque él sabe que yo era el hijo feíto de la familia porque el regalón era mi hermano y al que le daban todo era mi hermano. Y el único apoyo que yo tenía era él. Sí, que está bien. Y cuando él se fue yo quedé solo. Y usted, él estuvo ahí, estuvo conmigo, vio lo que yo viví. Bueno, ¿y él ahora? Ah, pero usted está hablando de ahora. Y lo que yo viví cuando yo era un niño que yo no tenía apoyo de nadie. Usted está hablando de lo de ahora, señora. Pero tu mamá se fue a Estados Unidos de que él le corresponde la cárcel. También te dejó tu mamá. Me dejó cuando yo tenía 20 años. Pero ella tenía que hacerse responsable. A los 20 años ella tenía que seguir haciéndose responsable. No, señora, no hable, señora, por favor. Esta señora no tiene nada que hablar por favor la puede sacarla. Fue infiel tu mamá. Fue infiel tu mamá. Mire, si ha sido infiel o no ha sido infiel. Él se fue y se fue con un hijo. Claro. Él se fue y tiene un hijo, Rodrigo, y él se fue ya teniendo un hijo. Y si a ti te infiel tú seguirías y con tu señora... Si él se fue teniendo un hijo ya... ¿Quién era el infiel? Tantas cosas que dijo que no corresponden y que duelen más cuando vienen de una mujer. Si una mujer fue infiel o si un padre fue infiel es problema de pareja, no de paternidad. No justifica el abandono de un hijo en ningún caso. La relación que el señor pudo haber construido después de adulto con el padre que bueno, pero eso no compensa los años que el caballero no estuvo cuando tenía que estar. Y eso no se borra porque el caballero ahora esté, entre comillas, como usted señala, necesitado de dinero. Porque cuando el niño, porque este caballero fue un niño cuando lo abandonaron, estaba necesitado de dinero, el papá no apareció. Cuando este joven tiene mayoría de edad, 20 años, y la mamá decide viajar y que él se quede viviendo solo, es mayoría de edad. Y perdónese que se lo diga tan directo, pero usted no tiene nada que opinar. Muy bien. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo a Pamela Lagos? Nos vamos, nos vamos. Sí, que si no tenemos nada que hacer, nos vamos. Es tremendo, ¿no? Que se trate de compensación. Uno puede entender tengo una análisis económica y necesito tu ayuda. Y los términos en los que esa ayuda se pide, uno esperaría que fueran cordiales, con cierta humildad incluso. No con una arrogancia que pretende borrar y pasar por encima de lo que puede haber sentido en su minuto un niño, porque hoy día lo ve un hombre hecho y derecho que comparte con el padre, pero este señor quedó solo, muy pequeño, con una madre que lo saca adelante. Entonces, no se puede compensar. Totalmente, hay que entender a las personas en su contexto. Cuando estamos hablando de un niño de 11 años que pasa dos semanas solo en su casa, porque la mamá estaba trabajando puertas adentro cuando el papá se va, según lo que refiere don Mauricio. ¿Qué pasó ese día, don Mauricio? ¿Nos puede contar? Él llegó un día martes, si no me equivoco, el día que llegó en la mañana, llegó sacando ropa, cosas del ropero, llenó un bolso, me dijo voy y vuelvo, llego mañana, o sea, llego más rato, y de ahí nunca más supe de él. Mi mamá no llegó ese fin de semana y estuve dos semanas solo en la casa que me estuvieron dando alimento las vecinas de al lado y la de al frente que era la vecina Petita, que la Petita viene siendo la comadre de mi mamá porque ellos son los padrinos de una de las hijas de ella y ellos me estuvieron alimentando durante esas dos semanas que él no apareció. Lo que refiere a don Mauricio es que tiene harto asidero en la forma en la que lo cuenta que cuando llega la mamá se encuentra con él solo y recién ahí empieza la búsqueda de este papá. Empezábamos a buscarlo, se puso en la radio, se puso en todas partes, se buscaba a la persona que estaba desaparecida y ya llevaba dos semanas desaparecido y no aparecía, todos los vecinos preocupados. O sea, no hubo explicación. No dijo ni pío, lo único que hizo pescó un bolso y se partió y de ahí nunca más supe de él hasta cuando yo tuve los 20 años que mi mamá lo buscó para poder sacarle la firma porque ella quería viajar. Y a pesar de todo eso, cuando don Mauricio se reencuentra con su papá, ustedes generan una relación. Sí, empezamos a conversar, empezamos a... Acá se genera una relación real. Don Mauricio le presenta a sus nietos, empiezan a generar un vínculo. Don Mauricio hasta el día hoy paga pensión a su padre. Lo que el padre no hizo lo hace el hijo con el padre. Y mucho antes de pagar la pensión yo le mandaba la carta de la autofagasta. Ese vínculo se mantiene y a mí obviamente me llamó la atención porque uno dice, a ver, papá que desaparece por tantos años en un momento tan preciso y tan necesario donde un niño está entrando a la adolescencia, en donde tiene que dejar de estudiar, tiene que ponerse a trabajar para salir adelante y un hijo que reconstruye la relación, que lo ayuda, que está. Y yo le pregunté a Don Mauricio ¿de dónde sale esto? Y acá aparece una nueva figura que es esta mamá, ¿no es así? Sí. Y lo otro es que yo no quería criar a mi hijo con odio ni con rabia porque yo tengo un hijo. Más encima también me quedé solo con él, lo crié desde... Yo me quedé solo con mi hijo. Él tenía cinco años cuando la mamá se fue y yo lo crié desde los cinco años y hasta el día de hoy todavía está al lado mío. Yo ahora me vine de Antofagasta pero él estaba conmigo en Antofagasta y ha estado viviendo siempre conmigo. A mí lo que... lo que me duele de lo que leo en su relato es lo que muchas veces hablamos acá de la teoría y a través de los casos tratamos de explicarlo y tratamos de transmitirlo y que hoy cobra una importancia distinta en nuestro país a raíz de la cantidad de mujeres que están criando solas a sus hijos. Casi el 90% de los papás obligados a pensión de alimentos no pagan. Cerca del 40% de los hogares en Chile son encabezados por una mujer sola y eso parece en datos. Esos datos cada uno de esos datos son una historia humana y hay un niño que a pesar del paso de los años como en este caso ha pasado 40 años pero ese niño que vive adentro de este caballero sigue doliéndole ese acto sigue emocionándole a pesar de que fue capaz de perdonar a pesar de que a los 20 años decide reencontrarse con el padre a pesar de que hoy día paga voluntariamente porque fue en una mediación voluntaria que se obligó a pagarle una pensión al caballero empieza a hablar de esa historia de abandono y se le quiebra la voz. Duele. Duele. Un padre desaparecido hace un daño de por vida a ese hijo. De por vida. Y una madre que elige criarlo sin rencor. que le pregunta un día ¿por qué recuperaste la relación con tu papá? ¿Qué le respondió usted a ella? No quería vivir con odio quería estar solamente tranquilo vivir tranquilo y criar a mi hijo tranquilo. Esta relación que se construye es una relación real Carmen Gloria. Don Mauricio quiere a su papá. Generó cariño después a los 20 años. La señora María Teresa me cuenta que se encargó de pagar por las inyecciones para su vista ¿no es así? Sí. Yo eso se lo agradezco porque él le pagaba la inyección del ojito y le mandaba la plata para los pasajes. Yo ahí no lo puedo negar. Él le mandaba todo, siempre le mandaba plata para que... Entonces pues señora que la necesidad no tenga cara de hereje como dicen por ahí. uno puede entender la necesidad económica de ustedes como muchas personas lo tienen pero hay ciertos principios que uno debiera respetar a fuego y que son inviolables. Sí. Si yo no estuve a la altura de este hijo que me está retribuyendo a pesar de aquello no puedo hoy día pretender despojarlo de la casa que le dejó la madre. A él yo no le tengo rencor para nada. No estamos hablando de rencor estamos hablando que el interés económico sigue la prudencia. Si él lo ayudó yo estoy consciente él lo ayudó cuando yo le decía Mauri lleva a tu papá a un médico particular él me decía llévelo y él me mandaba la plata y yo lo llevaba y que le mandaba tengo todos los vales todavía del año que no hay y sigue pagando la pensión de alimento. Sin embargo cuando cuando yo hablé con don Claudio en una primera instancia le pregunté cómo era su hijo y él me habló de ingratitud dolido cuando uno la ingratitud es una palabra que usamos harto pero implica agradecer algo cuando uno agradece ingratitud es no agradecer y cuando uno agradece agradece algo que te entregaron acá estamos hablando de un papá que entregó bien poco y de un hijo que ha elegido entregar harto de vuelta esta relación que se construye yo creo y esto es mi percepción por conversaciones que tuve con ellos se había generado una relación de cariño entre ellos dos y es en esa conversación privada entre un papá y un hijo que escucha la señora María Teresa donde esto empieza a quebrarse yo no sé sinceramente que hubiera pasado si esa conversación hubiera sido solamente entre este papá y este hijo es que nosotros Mauricio no que lo llevábamos bien cuando yo tenía el auto íbamos a dejar a tu papá a la pega yo que no conocía familiares de ellos él me presentaba como su señora después ella me decía ya vieja levántate me decía para que va a buscar a mi papá y yo le decía me decía levántate y íbamos tuvimos una relación súper buena cuando se quiebra esta relación se quebró cuando una E yo lo reconozco cuando una E el papá yo le dije Mauricio tu papá perdió la pega por ti porque le fue a pedir un préstamo a lo mejor cometí el error de decirle que no la pagó no sé si la pagó y ahí empezó el quiebre porque me dijo usted no se meta usted me estaba cobrando que le pagara la deuda a usted y se la había pagado al viejo y quería que se la volviera a pagar a usted pero que yo él después me dice al tiempo después me dice yo le dije a él que le dijera porque ella me tenía chodiado tanto que me cobrara la plata y yo ya se la había pagado a él y él perdió la pega esa vez por ir a pedirle un préstamo lo echaron por pedir permiso le dijeron ya no hay más trabajo entonces yo después le pregunté y él no me dijo nada entonces yo ahí fue que empezó el quiebre invadió con mensajes cobrándome una plata que se la pagara a ella yo creo que esto es como predicar en el desierto escucha lo que quiere escuchar así como a la funcionaria del registro civil le entendió lo que a ella le convenía entender y no lo que efectivamente le estaban informando entonces creo que es una pérdida de tiempo y quizás con quien hay que hablar es con don Mauricio con don Mauricio y con don Claudio yo si yo le pregunto a don Claudio qué siente por su hijo él dice que él tiene todos los derechos de la casa tuvimos una relación súper buena y cuando él se fue yo quedé solo empieza a hablar de esa historia de abandono y se le quiebra la voz no dijo ni pío lo único que hizo pues con un bolso y se partió tú sabes por qué se separó de tu mamá perdónese que se lo diga tan directo pero usted no tiene nada que opinar esto es como predicar en el desierto escucha lo que quiere escuchar así como a la funcionaria del registro civil le entendió lo que a ella le convenía entender y no lo que efectivamente le estaban informando entonces creo que es una pérdida de tiempo y quizás con quien hay que hablar es con don Mauricio con don Mauricio y con don Claudio yo si yo le pregunto a don Claudio que siente por su hijo la verdad la verdad es que yo lo quiero y lo amo porque es mi hijo si esa conversación y alta ayuda me dio él si esa conversación telefónica don Claudio hubiera sido solo entre ustedes dos no sé que hubiera estado mi señora lo mismo que le estoy diciendo ahora siempre se lo habría dicho igual don Mauricio no él ha cambiado mucho lo malo es que él se deja llevar mucho por esta señora y él ha cambiado mucho porque uno conversaba con él y ahora de último lo que uno conversaba ella le decía que tenía que responder entonces no es así las cosas y no será bueno entonces que propicien a lo mejor tener instancias de conversación a solas es que eso es lo que no se puede porque siempre ella anda metida por el medio y los otros que cuando uno llama ella es la que contesta el teléfono porque el teléfono era el de ella y ella es la que yo te lo paso y uno está hablando con el viejo pero dile esto pero dile esto otro al lado y uno se escucha todo por el teléfono igual entonces uno no puede hablar tranquilo con él y como él está tan lejos ¿no le gustaría a usted tener conversaciones a Claudio solo con su hijo salir con su hijo a dar un paseí y todo a conversar? mire no hace mucho me fui a buscar a la casa fuimos a a Rapel para allá para la sexta región ya fuimos para allá y conversamos y de ahí le dije yo que si esa iba a ser por el momento porque yo lo acompañara a ver a la gente y vaya para Rapel o ir a hacer y ahí me dijo que sí que conmigo no tenía problemas que mi señora y aquí y allá en todo caso yo conversé con mi señora y le dije yo no pues si y de ahí después ya no conversamos más de ahí empezó el asunto de que quería la parte de la casa y desde ahí ya cortamos la comunicación acá 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 don Claudio la vida le dio una segunda oportunidad mediada por un gran hijo que eligió perdonar que tuvo una mamá que como usted me dijo textual dijo mi mamá me crió sin rencor me enseñó que yo nunca tenía que tener rencor con nadie y por eso no lo tuve con mi papá parece que esta mamá de esfuerzo que se sacó la mugre para sacarlo adelante fue una muy buena mamá que eligió criarlo en en la felicidad en la entrega y esa mamá le regaló a don Claudio una segunda oportunidad con un hijo se la regaló porque claramente fue decisión de usted don Claudio no deje que este hecho que una casa en la que usted casi no vivió lo haga perder esa tercera oportunidad que está teniendo acá esa tercera oportunidad de tener un hijo que lo cuida que se preocupa don Claudio tiene dos hijos más tampoco tiene ningún contacto con ellos dos hijos a los que refiere que pasó más tiempo en la crianza no tiene contacto hasta que fueron adultos a ellos dos no tiene ningún contacto con ellos y por lo que refiere la señora María Teresa tampoco pagan la pensión a la que se habían obligado acá es solamente don Claudio el que se está haciendo cargo el que está haciendo el rol de hijo sin nunca haber tenido un papá presente don Claudio no pierda un regalo que le está dando la vida que es tener un hijo como don Mauricio muchas gracias Pamela se esforzó nuestra psicóloga por lo que son ideales que a ella la mueven tratar de reconciliar de unir a la familia tratar de hacerlos analizar desde un aspecto más sublime a lo mejor una relación pero lamentablemente no se puede hacer milagro uno no saca nada con sembrar el tierra inferno bueno antecedentes tengo el certificado de matrimonio de don Claudio y su madre doña Rosa celebrado en 1972 tengo también el certificado de nacimiento de don Claudio la misma fecha misma fecha 1972 tengo el certificado de defunción de doña Rosa 2019 tengo el acta de mediación mediante la cual usted se obligó a pagar una pensión de alimento en favor del caballero correcto tengo también la compraventa de la propiedad en cuestión adquirida en 1980 que se terminó de pagar recién ahora en en el 2015 creo que se terminó de pagar recién la propiedad tengo el certificado de evalúo fiscal de 26.943.668 pesos tengo también un informe de una estimación de valor comercial realizado por don Esteban de Barbieri que los invito a ver sobre esta propiedad Carmen Gloria la producción del programa nos ha hecho llegar una información respecto de una propiedad ubicada en Cerro Navia hemos tomado esta información y hemos realizado una estimación de valor comercial respecto del emplazamiento de la propiedad y de sus características esto será llegar al estudio en un formato de informe el cual será de gran utilidad para que puedan resolver esta mediación y aquí está lo tengo se lo voy a pasar donde dice que esta propiedad tiene un avalúo comercial que alcanza los 67.358.893 pesos valió el esfuerzo de su madre me falta la pizarra para seguir aumentando los datos y por lo tanto dando consideraciones que nos llevan finalmente a la resolución del caso dijimos que este matrimonio según el certificado se realizó en 1972 dijeron que la separación de hecho se produjo en 1984 por su lado doña rosa fallece en 2019 y se fue del país en 1993 que fue la salida que hizo a Estados Unidos correcto ella tiene un hijo de una relación anterior Pedro Enrique Santana Pedro usted tiene relación con él y de este matrimonio tuvo otro hijo don Mauricio usted correcto mientras estaban casados 1972 1984 se separaron 1980 se produce la compraventa de la propiedad que don Mauricio agrega que se terminó de pagar el año 2015 es decir don Claudio tuvo quizás el tiempo entre 1980 y 1984 por lo tanto pudo haber tenido un tiempo máximo de haber ocupado la casa cuatro años y el resto del tiempo hasta el 2015 fue solo doña rosa quien soportó el gravamen de pagar esa casa que finalmente termina siendo de propiedad de ustedes dos cosas primera adquiría la casa en 1980 fue adquirida a través de un beneficio estatal y por lo tanto se adquirió en virtud del artículo 150 del código civil eso quiere decir que esta casa no fue nunca del matrimonio fue siempre de doña rosa en forma exclusiva primera cosa segunda cosa y quizás más importante ¿se acuerdan que don Mauricio dijo hace un rato que la mamá había tratado de tramitar un cese de convivencia? a nosotros nos pareció muy raro no ella dijo que era que era la separación una separación usted habló de separación habló de cese esperemos un segundo habló de separación habló de cese y a nosotros nos pareció raro porque en los años en los que estábamos hablando hasta el 93 en Chile no existía el divorcio ¿se acuerdan? todavía el divorcio entonces las personas podían hacer separación de hecho que se incluía una liquidación de una sociedad conyugal pero aquí no había sociedad conyugal entonces difícilmente le hubieran recomendado eso porque había un solo bien que era adquirido bajo el artículo 150 entonces dijimos ¿qué habrá hecho doña rosa? consultamos doña rosa inició una acción judicial que terminó con una sentencia ejecutoriada de fecha 9 de diciembre de 1993 del 29 juzgado civil de Santiago que declaró nulo el matrimonio este matrimonio dijo la ley por sentencia judicial nunca existió entonces don Claudio como establecen las normas sobre la nulidad de matrimonio se considera que nunca estuvo casado con doña rosa nulidad que tal como señala la ley no afecta a la relación filial y por lo tanto a la paternidad de don Mauricio él sigue siendo hijo de don Claudio de doña rosa hijo en esa época sigue se seguía considerando legítimo y esa diferencia no tiene ninguna importancia pero este matrimonio no existió en conclusión a don Claudio quien pretendía que además de que su hijo hubiera tenido la hidalguía de perdonar los años de abandono que además de que su hijo le paye una pensión de alimento pretendía hoy despojarlo de parte de la casa no le corresponde nada porque la casa era solo de doña rosa no de la sociedad conyugal y si eso no fuera suficiente tampoco le correspondería aunque hubiera sido parte de la sociedad conyugal porque este matrimonio fue declarado nulo en el año 93 no le corresponde ni la sombra del árbol que está afuera y con esto cerramos la sesión no le corresponde